¿Dónde estaré? Claro, entonces cuando salió la telecira dije ¡Uy! ¿De veras que viene esto? ¿Y qué irá a pasar? Bueno, y se me junta con Reserva de Familia que también es una telecira con la que estoy en TVN Sí, pues Entonces dije, bueno, ¿qué irá a pasar? Bueno, y lo dije, nomás Y pasó, nomás, que pase lo que pase Que pase lo que tenga que pasar Además de Reserva de Familia y Soltero otra vez ¿Te encuentran en algún proyecto teatral, cinematográfico? No, lamentablemente no Uy, sí, hagamos un llamado Sí, hagamos un llamado Un llamado al cine chileno Estefan vs. Kramer 2 ¿Ya viste la película? ¿Viste la película de este? No, no he ido al cine hace mucho tiempo Yo solamente me he dedicado a trabajar y a la maternidad que me tiene enloquecida Estamos hablando de que Estefan vs. Kramer se metió entre medio, se grabó una escena de que sale Felipe Camero Haga en la película pero siempre se anda filtrando información sobre porque la gente tiene esa necesidad de saber qué va a pasar en los finales y no disfrutan el proceso, digamos, de las teleseries Se filtró el final también de Soltero otra vez ¿Se filtró el final? ¡Sí! ¡Ya sabemos! ¡Te lo juro! Cristina Paz Pascuñán queda con su vecino Es decir, con Álvaro Se filtró con ese pesado que la trató mal ayer por eso tú le diste el besito La consolé ¿Es así o no es así? Sabemos que hay gente que se embaraza hay gente que pelea otros que... Bueno ¿Quién se embaraza? Una cabra de teleseries Ya tú sabes Tú sabes quién se embaraza Yo no sé nada Mira esa, la rubia parece que se embaraza ¿No? Dicen por ahí que se embaraza por ahí Oye, pero ha sido bien exitosa esta teleserie Canal 13 que tiene un grupo objetivo que somos nosotras justamente ¿Y tú de qué tienes de Cristina? ¿Qué tienes de... ¿De Paz Pascuñán? ¿Del personaje que hace Paz Pascuñán más que nada? ¿Qué tengo? Yo creo que tengo el deseo de... Bueno, cuando estaba soltera por supuesto Siempre uno pasa por esa crisis de cuando uno se separa la pareja como el no poder estar sola El deseo de tener que estar con alguien Ay, qué rabia Y las amigas que dicen Yo te presento esto Yo te presento esto Y uno se engancha en esa aventura hasta que uno dice ¿Sabes qué? Para ya Yo tengo que estar sola Tengo que cachar qué pasa Yo creo que tuve en su momento eso de la Cristina Tú no estás re bien sola realmente Y te enchufan y te enchufan Hombre, digo, te los presentas Pero ¿Cuál ha sido el pastel más pastelazose? Pastelototose que has tenido tú en tu vida En tu vida, en tu vida, de real life De real life Por supuesto Mira, yo un pastel que tuve Yo estaba soltera Me había separado de mi pareja de 10 años Y aparece... Todos sabemos quién es Sí Y a los seis meses aparece un personaje Que yo la verdad es que no había como... Lo conocía, pero no pesqué ¿Del círculo de actores? No, 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 no No, gracias a Dios No, no, ya Gracias a Dios Y el tipo este me... ¿El tipo este? El tipo este, ya me lo dice El tipo este con desprecio Esta rata humana Ya, rata humana Este perro inmundo Me conquistó Me... Yo dije, no, no Yo tengo que estar sola Me hizo todo el... Todo el trabajito Y nunca más... No es para la risa No es para la risa, carajo ¿Sabes por qué no es para la risa? Reta, no, nunca más me llamó Nooo O sea, nunca más llamó Pero ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no me llama? Pero espérate, te sedujo Me sedujo ya ¿Te ultrajó? No te ultrajó Mucha, todo lo que uno... Todo cuenta después Ya Le entregaste las flores Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno... Y no llamó No te llamó al día siguiente No escribió un mensaje No quiero dar un aviso Pero... Hay muchos hombres que se les echa a perder el teléfono Así que la compañía de teléfono Pónganle ojo a esa persona No, ¿sabe qué? No jueguen con la mujer